Amigos de Adrenalina Motor Más Extremo y vea ya los invitados en pantalla Muy buenas noches, nuestro amigo Juan Sebastián Gómez ¿Cómo me le va? Hola, ¿qué bien? Bien, sí señor, gracias a Dios, buenas noches a ustedes, Adrenalina Motor además aquí en este programa con especial para el motociclismo santandereano con unos invitados, mejor dicho, de lujo como lo escribimos ahí en la página muy orgullosos de tenerlos acá los presentos son los presentos de este No, mi hermano, se tiene ahí hágale usted, hágale, hágale Bueno, mi gente hoy tenemos el honor, el privilegio de tener al más grande en los últimos tiempos del motocross como es Mason Quiñones 2-11, ¿no? 2-11, Mason Quiñones representante de aquí en nuestro departamento el más duro de motocross el más grande en motocross damos la bienvenida y a Titi la niña, la mujer que, mejor dicho, nos representa aquí a nivel nacional también la mujer de raca como la santandereana y bienvenido, muchachos ¿cómo están? ¿cómo se sienten? ¿qué más, Sebas? ¿qué más? Steven, Steven Steven, qué pena, Steven tranquilo, papá todo muy bien gracias a Dios por ahora todo muy bien ahí ahí llevándola muchas gracias por esa presentación y pues muy felices de estar compartiendo con ustedes hoy este rato muchas gracias muchas gracias Jason señor no que así es este es un rato que vamos a compartir vamos a a escuchar yo hoy como digo soy todo oídos ustedes son los protagonistas quiero escuchar esas historias cómo ha sido ese proceso cómo les ha costado todo si le tiene el nombre a la moto y saludar a todos los que están llegando en estos momentos y conectándose con este espacio de motos motos